Tus ojos rojos al fronteo apagao Le di un beso y lo dejé plantao ¿O tu creiste que me habia conquistado? Me dice ulala que voy a comerte Baby ulala que esta muy fuerte Me dice ulala que voy a comerte Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Yo soy el DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Me dice ulala que voy a comerte Baby ulala que esta muy fuerte Tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura Tu cuerpo te cura Lady Lady La nena de Argentina Ua 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 Gracias por ver el video